nuevamente arrancamos una crónica de viaje desde la terminal de omnibus de san miguel de tucumán amigos seguidores suscriptores qué placer saludarlos nuevamente y antes de arrancar con el viaje vale mostrar el movimiento que hay en la noche tucumana y en su terminal recuerden que pueden tener más datos en otro vídeo aquí en mi canal donde doy características de esta estación terminal debo admitir que esperaba más movimiento porque tucumán como estación de partida transfer e intermedia es muy concurrida en todo horario pero así estábamos como dije hoy es un viaje por la noche y de noche donde me dirijo a san salvador de jujuy y lo voy a hacer con una unidad de la empresa vía tac el interno g 59 614 carrocería marcopolo g7 chasis mercedes benz claramente uno de los más lindos y por supuesto vale resaltar que todos o la mayoría de los coches que componen esta prestadora tienen esta carrocería y algunos g6 para quienes no saben esta empresa dentro de la terminal de tucumán tiene su plataforma que pueden ir desde las dársenas número 45 o 50 es decir una de las últimas al abordar la unidad me llama la atención que la parte de adelante se encuentra oscura y atrás bien iluminado así podemos ver las butacas color gris y a mí me correspondía la 51 pasillo como ustedes saben a mí me gusta sentarme en el fondo y que es más ideal en este coche donde se siente el sonido interno cuando arranca su partida y está en movimiento esta unidad es procedente de que el chubut y por eso es que ya había gente en viaje aunque por suerte en el asiento de al lado y los del fondo no viajaba nadie al momento de sentarme nada más lindo que acomodarse bien bajar el apoyo a pie que es totalmente cómodo y vale mostrar que estas unidades están equipadas con cargadores usb que funcionan muy bien el cabezal de la butaca es muy cómodo por su tapizado y nunca voy a cansarme de recordarles que el uso de cinturón de seguridad es obligatorio cuando viajan en estos coches simplemente se incrusta la hebilla y se moldea solo también recuerden que es obligatorio el barbijo por favor aquí saliendo ya de la terminal lo dejo con el sonido interno porque es maravilloso escuchar ese motor de los marcopolos g7 de vía tac 6 6 6 7 7 8 7 9 9 10 10 10 11 11 Gracias por ver el video 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 Y esto no puede estar así Cuando ingresan o cuando salen Tienen que cerrar bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video